Buenas tardes mi nombre es David Palacio Reyes coordinador de residuos reciclables les explicaremos cómo reciclar en casa para poder llegar al objetivo los principales materiales que se generan en casa que pueden ser reciclables son el cartón el vidrio el pez el de alta densidad y el papel al momento de que ustedes familias realicen la separación en sus casas la mejor manera de separar lo que viene siendo cartón en una bolsa o amarrarlo con rapia el vidrio en otra bolsa pez no importa el color en una sola bolsa y el de alta densidad que puede ser lechero este botellas de cloro en una sola bolsa y de igual manera el papel separarlo en una sola bolsa o manejarlo en rapia mucha gente se pregunta para qué separamos nuestro material en casa si de todos modos va a caer el contenedor y se va a revolver este es el objetivo que no llegue al contenedor al momento de que tú separas el material lo puedes depositar en un centro de acopio en los contenedores aztecas que ahorita contamos con 40 puntos en diferentes parques municipales y algunos puntos estratégicos de la ciudad o igual puedes entregárselos a un recuperador como comúnmente lo conocemos como patenador y también existen algunas recicladoras donde tú puedes depositar tu reciclaje invitamos a las familias de aguas calientes a reciclar este para que los contenedores no se saturen les podemos confirmar que el 40 por ciento o hasta el 50 por ciento de la basura que llega a los contenedores es reciclable los invitamos a que cuiden nuestro medio ambiente y también a nuestra ciudad de aguas calientes a que permanezca limpia